Bueno, Jesús, sobre esta medida que toma el gobernador Aristóteles Sandoval de permitir que se haga válida la tarifa de 9.50 pesos para la ruta empresa en zona metropolitana de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, y también en, creo que el otro municipio se me escapa, y además de llevarlo a... En Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán el Grande. Ah, en Tepatitlán, Puerto Vallarta, que llega a 10 pesos también. Bien, ¿qué es lo que hará la Federación de Estudiantes Universitarios? Sobre todo porque dabas una señal de alerta sobre quienes ni siquiera podrían pagarlo. Sí, mira, nosotros, primero me gustaría que quienes nos escuchan tengan un poco de contexto sobre el tema, porque ha habido muchos argumentos de que lo que se presentó ante el Comité Técnico de Validación Tarifaria, que es donde se aprueban estos aumentos, que es un grupo de diversas personas, de sectores, organizaciones, que llegó a sus manos un dictamen del Comité del Instituto de Movilidad, donde dicho dictamen decía que el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara, el precio cuesta 9.50 y en Vallarta 10 pesos, inclusive argumentaban que más, ese era el costo en Puerto Vallarta. Pero lo que nos presentaron fue un dictamen donde ellos hacen un análisis partiendo de una interpretación de los costos a través de un transporte que opera al 100% con la norma técnica de calidad, lo cual es algo que no opera en la zona metropolitana y no nos consta de que las nuevas rutas empresas estén operando al 100%. La ironía aquí es que este Comité Técnico de Validación Tarifaria tuvo que haber hecho un cruce, porque no solamente lo importante son los costos del transporte, se les olvidó la parte más importante, sino es lo que la gente puede pagar, es decir, el análisis de la tarifa social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto pueden pagar las personas en la zona metropolitana? A partir de un estudio que se realizó en el Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara por el doctor Héctor del Toro, que es un experto en términos de inflación y que constantemente está presentando datos en la zona metropolitana, se analizaron dos variables, una es la de la inflación, otra es el poder adquisitivo de las personas. Y bueno, pues en este estudio que el doctor Héctor del Toro hace, nos decía que el 65% de la población no está en condiciones económicas para pagar una tarifa de 9.50, pensando que si una familia pequeña de cuatro personas, pues básicamente la mayor parte de sus ingresos estarían yendo a solamente transporte y movilidad. Entonces, bueno, pues en este análisis interesante, lo contrastamos con los datos del Instituto de Movilidad, que curiosamente nunca hicieron público, pero que, bueno, pues nos dieron a conocer al observatorio y quienes tuvimos fortuna de conocerlos, bueno, pues en los datos de ellos son todavía más alarmantes porque ahí no es el 65, ellos tienen de data que el 70% de la población recibe ingresos menores a 7.500 pesos mensuales quienes utilizan el transporte público. Es decir, el 70% de la población no está en condiciones para pagar una tarifa de este tipo, inclusive el 48% de la población recibe, del 100%, el 48% recibe ingresos menores a 5.000 pesos. Bueno, pues esa información hay que destacarla, pero además de esa población el 20% somos estudiantes, el 11% son personas mayores y son personas de la tercera edad y el 6% son discapacitados. Entonces, bueno, pues estamos recibiendo un aumento de la tarifa prácticamente a dos días de que se fuera este gobierno y, bueno, pues prácticamente es un atraco a la economía de las familias y sumamente preocupante también el silencio que ha guardado el gobierno del Estado antes porque a pesar de que apenas uno no hay el mando, también es importante que ellos definan posturas sobre esta situación porque, bueno, pues este silencio parece total complicidad. Claro. Jesús, sobre esto que mencionas acerca de que sería imposible y del porcentaje que representan los estudiantes, hay un apoyo que se da a través de programas sociales que, bueno, habrá que ver cuáles son los planes que tiene el gobierno entrante para esto, pero pensando en que se mantenga, ¿no es una cobertura universal? Ya desde que se empezaron a entregar estos apoyos quedaba claro que un camión al día o dos camiones al día pues no resuelven las necesidades de movilidad de los estudiantes. Sí, es claro, este apoyo para estudiantes y también para personas de la tercera edad, bueno, no se puede poner en riesgo, es un proyecto, un programa que tiene que seguir. Bueno, en nuestra opinión, al menos desde la FEU, tiene que haber tres tipos de apoyo o podríamos decir reformas en las que le entre el gobierno del Estado y una primero son los subsidios focalizados, es decir, a poblaciones y sectores que son vulnerables tienen que ampliarse estos programas, tienen que seguir y con mayor contundencia y hay que darle mayor cobertura también al interior del Estado. Segundo, pensando que el transporte, quienes entran al tema de la ruta empresa cumplan con el 100% de las características de la norma técnica de calidad bajo una rigurosa evaluación que nos tendría que estar presentando esta nueva Secretaría del Transporte, porque en este momento la nueva ruta empresa no lo cumple. En ningún país del mundo donde hay transporte de primer nivel, de primera calidad, donde se prioriza la movilidad en las ciudades donde no se pondrá el uso del carro, sino más bien se prioriza que la gente se pueda mover en el transporte público y el transporte masivo, en ningún lado es ajeno el gobierno y le deja toda la carga al ciudadano para que lo pague, es decir, hay subvención al transporte. Y en Jalisco, una de las principales ciudades de este país, en la zona metropolitana de Guadalajara, tendría que estarse considerando, por supuesto, una subvención al transporte, pero ojo, si y solo si cumplen el 100% de la norma técnica de calidad, es algo que también se tiene que discutir. Y tercero, por supuesto, que es un planteamiento que surge desde el observatorio y en el cual todos tenemos consenso universidades, empresarios, instituciones, es que tenemos que transitar al nuevo modelo de la ruta empresa, creemos que el trazo de las rutas es correcto, pero cuando me refiero a que tiene que implementarse el 100% de la norma técnica de calidad, esto quiere decir que tiene que haber un sistema de prepago. Y el prepago no es una ocurrencia, ni es una situación que sea un lujo, es una de una que se tiene, porque el prepago lo que va a servir es para que el ciudadano pueda tener algo que se llama el transbordo, es decir, la integración tarifaria, donde tú puedes bajarte de tren ligero, subirte a un camión o subirte al citrén o subirte al macrobús y tener una serie de transbordos y después descuentos al pasaje. Entonces, eso es importantísimo. En este momento no lo tenemos porque no existe una integración tarifaria y principalmente es porque no se ha podido echar adelante el sistema de prepago. Entonces, es fundamental, pero además, el sistema de prepago nos va a arrojar información y data en tiempo real todos los días de cómo se comporta la movilidad en esta ciudad. Ahorita no sabemos cómo se mueve la ciudad, sabemos que hay 1.6 millones de viajes, y eso por estudios que hace el Instituto de Movilidad, pero bueno, pues ya es momento de dejar atrás las encuestas o mostreros de esos que se sienten como antes y es pasar a información que se esté generando en tiempo real y es totalmente viable hacerlo, pero bueno, pues hay que poner en cintura a los camioneros, hay que obligar a que se echen a dar el sistema de prepago porque, bueno, los beneficios en el mediano plazo y en el corto plazo inclusive serían en gran medida para la ciudad de aquí. Claro. ¿Hay acciones previstas por parte de la FEU en esto que ya es una decisión tomada? Por supuesto, bueno, nosotros primero lo que queríamos hacer es hablar con argumentos y nuestro mayor argumento es el estudio que hicimos de la tarifa social. Queremos escuchar la opinión también del gobierno entrante. Por supuesto que ya sostuvimos diálogo con la Secretaría del Transporte y con también la nueva forma en la que se está integrando el Instituto Metropolitano de Planeación, el INEPLAN. Y bueno, pues ya hemos tenido diálogo y bueno, nosotros consideramos que se puede aprobar una tarifa en este momento a 9.50 porque ni el observatorio, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni el nuevo gobierno entrante tenemos certeza de que estas rutas denominadas rutas empresa estén operando bajo un esquema de calidad. Lo que nosotros consideramos es que se tiene que echar atrás este aumento a la tarifa, tiene que revisarse y tiene que dársele certeza a la ciudadanía de que estén operando al 100% porque lo importante es garantizar la calidad del servicio. Y bueno, una vez que escuchemos la postura también del gobierno entrante, pues habrá que tomar medidas y por supuesto que la FEU tomará actuación activa y estamos considerando también posibles movilizaciones, pero sin afectar a terceros o a la vía pública o a ciudadanos y afectar a las calles pero sí estamos considerando acciones para la siguiente semana y principalmente porque esto no nos atracó a la ciudadanía. Ahora, y es importante escuchar lo que diga a partir del día de hoy el nuevo gobierno entrante pero hasta ahorita lo que te puedo decir es que su silencio nos duele a complicidad. Claro, de pronto ha habido quien lo interpreta incluso como un acuerdo para que quien asumiera el costo político de esta decisión fuera el gobierno saliente. Jesús, muchísimas gracias, pues estaremos pendientes por supuesto de cuál es la decisión que toma el gobierno que encabeza a partir de hoy Enrique Alfaro con respecto al transporte público. Muchas gracias. Un saludo al auditorio. Muchas gracias.